hola gente estamos en el tercero no tercero no primero segundo en el cuarto episodio ya de Gears of War 3 con Facecam a ver qué tal va el juego vamos a ver unos 20 minutos que lo vemos así no me pregunten por qué tengo lentes simplemente tengo lentes vamos a darle una vez quedamos aquí con Cole bueno un poquito más adelante pero no me dejó cargar esa parte una pinche cierra poderosa cabrón a ver qué tal va estoy en torno de esto de hacer juegos con la pinche Facecam mi control vaya me caga, mi control me caga, me recontra caga uy Facecam 2 ya era mi control que asqueroso mi control verdad, qué vergüenza mi cámara, qué vergüenza que agarro de este trato, avance a mi cobro, avance a mi cobro también cabrón me caga a mi cobro, me recontra caga a mi cobro, avance a mi cobro me recontra caga a mi cobro, avance a mi cobro, avance a mi cobro chen chingada, acuera va a ser chingo de miedo al cabrón, la madre por más que le disparo wey miren como les decía en el primer pasado, son perritos normales wey perritos monos, no sé qué chingados sean son castros, se imaginan esos que explotan los culeros son más castros aún ay, qué cobro chingada, ahí está qué mal, puta madre ya veo dónde están saliendo busquen el centro comercial, vamos chá, vamos buscando a ver, listo, todo me preocupan a ver, no te preocupes, no te preocupes no te preocupes guau, mamá has a plan de ti si no te preocupes 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 estoy ciego bebé qué pedo, ¿por dónde? Para acá mi control no sirve al recargar ven, ¿por dónde sirve ese botón de recargar o sea de detachedo batallando un chingo con eso? ¿por dónde para acá? nada más hace unos ruidos así alrededor.. qué pedo Ah, tal vez fui demasiado duro con los pólipos Creo que los prefiero a estos nuevos Lugunosos Ahí está, ahí está Pensé que había que cortarlo Ya lo pinché con madafaco El pelón se ve más baraz El hijo de la chingada, más chingón el puto Otra madre Tallo, lámela ¡A la madre! Despeja el aparcamiento de los lámela Lópus Pinches castrosos Ya, seco esa planta Aquí está el magnífico centro comercial ¿Dónde está en su madre? Ah, madre Bajando el cingo de vida Oye, qué pedo Volta, volta, volta Joder ¡Ponamys! ¿Cuántas pinches balas quiere este puto? Vaya Vaya cabrón ¿Cómo puedo pasar? No hay nada, ¿verdad? ¿Cuándo le pueda pasar? Armas Está muy oscuro No sé si ustedes también vean lo oscuro Otro pinche tallo Bien, perdió No existen suficientes fenómenos para detener Pinche granada al tallo, güey A ver si hay que hacer un chinga Vale, puto No, no, no Ahí está, ahí está Ándale, bien, perdió Eres una verga Ese güey trae lancer Vaya cabrón Gracias por la munición Gracias por la munición Gracias por la munición Bien, perpideces, cabrón Perpideces, cabrón ¿Cómo le haces? Otro cabrón Creo que iba a saltar el vato Porque me salto Ahí está Papaya Sobre, sobre Se puede ver Espero se oiga bien mi voz, güey Espero y sí Estoy echando Pinche Calando A ver cómo va este pedo Ojalá vaya bien Espero vaya bien Espero vaya bien este pedo Míralo El Cole joven Cole del tren Has tenido la sensación De haber muerto Y no saberlo Así como aquí es youtuber, güey Tiene su época así Y de repente Se va para abajo Muy bien ¿Cuál será la oferta especial De la semana? Estamos en Soriana Buen Chasarabra Lo que ustedes quieran llamarle ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el tocino? Este voy a... Oh, qué tocino el cabrón Ah, pero no que haya cambiado a la vieja Que ya se hubieras cambiado a la vieja, cabrón Tengo muy poquita la Ansel Muy poquita la Ansel Farmacia Ah, más la México De tu chingada Vamos a ver que hay aquí Una farmacia De ver algo De la nada Es una farmacia Genial Me las llevaré ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Se ve un poco rara La capturadora, gente Se ve muy raro, gente No sé por qué O sea, el ambiente O sea, el ambiente se ve diferente La capturadora se ve De otro color Pero bueno No hay pedo Ah, chingada, man Nada más que aquí Usa escopeta, güey Lo único Hombre, puro pinche golpe No necesito Los pinches patadones Voy a seguir buscando 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 No hay nada por acá Nada que pueda hacernos de útil Nada, nada, nada Estamos en el pasillo 8 Nada, 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 nada Ok, ya estamos con los locos Ay, cabrón Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Cámero, capa Cámero, capa Cámero, capa Cámero, capa Cámero, capa Cámero, cabrón Ay, chámero I need somebody Help Just anyone Help Look, I need someone Help Hey, chámero Black Oh, no Cámero Chámero, chámero, chámero Claro, qué hermoso Qué hermoso Sí, sí, chámero De uno De uno De uno Hay dos ganas ¡Huevos putos! El Karmaki no me va a ganar una... ¡Huevos putos! ¡Qué chingón! Pero bueno, ahora no lo encuentro mucha utilidad ahorita que pincha ¿Qué es esto? ¿Munición? El Karmaki es el más grande ¡Sí! El Karmaki es el más grande ¡Sí! ¡Ay papá, franco tirador! Lo te necesitaba, un franco papá ¡Eh! ¡Eh! ¡Más respeto para tus pinches mayores cabrón! ¡No más mes! ¡Cuál es puto! No fue la cabeza pero algo es algo ¡No! No tengo ahora nada ¡No tengo nada! ¡Ahí está! ¡Mississippi Queen! A otro pinche botón ¿Para qué es? No sé qué activé con ese botón, eh ¡Nomás sale una alarma! ¡Limpieza al pasillo 5! ¡Limpieza al pasillo 5! ¡Oh! ¡Así mira! ¡Por un lado cabrones! ¡Órale! ¡Listo! El tren Kowl 10! Y veamos... ¡Luminosos 0! ¡Ja ja ja! Pinche Kowl es la verga Puta Aún lo soy, nena, ¿sabes? Solo... tengo que... Ya, 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 ya. Vamos a avanzarle, vamos a avanzarle Vamos a avanzar este pedo Vamos a avanzarle Ahí está, está bien, ok Aquí no hay nada más que otra puerta ¡Echemos un vistazo! ¡Meses siempre juegan! ¡Meses siempre juegan! ¡Documentos o armas! ¡Lancer! Sí, sí, sirve Ah, la Gnasher No, ni para qué la agarro Es que la Gnasher sí Es que el Franco no me sirve, la verdad, gente Contra los Luminosos No, no sirve Vamos a darle Lattern ¡Gracias! ¡Hay un armario en medio! ¡Ok! Buscan la forma de moverlo! Y géneran del todo para mover el ar... ... Eso es... ...Lo que creo que es ¿Cómo p*** lo voy a mover? ¿Cuál caja? ¿De qué estás hablando? F***, estoy atrapado A ver, a ver, a ver Ok No sé de qué caja están hablando Ok, ahí está el interruptor A ver, ¿me recargo? No puedo subir Ay, perdió, pues mierda Bien, perdió Tres minutos aquí perdiendo el tiempo Como siempre, perdió Ok, yo muevo Pulse a proteger objetos Pulse a proteger objetos Pulse a proteger objetos Vámonos Mucha madre Vale, yo me llevo la comida ¿Para dónde es? ¿Para acá? No, no es para acá Quítate, quítense cabrones Quítense a heredar al pinche cold, putos Está madre Más luminosos, güey F***, 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 f*** Tienes la comida, cold, no la cagues Vamos a dejarla aquí Mientras despejamos Tranquilo, tranquilo, calma En todo su tiempo Tranquilo, bebé Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Pero es que no me cures Pulse, güey F***, fue camioneta, fue camioneta Güey, pues este cabrón no se quita ¿Cómo quieren que pueda la p*** camioneta? Quítate Sam, quítate la ch*** Es que no se quita Sam Te veo No se quita, va, güey ¿Cómo quieres que le empujara? ¡Más estúpida! El cabrón está en medio El cabrón se ocupará de eso Vamos, avánzale, colo, avánzale Rímpatela, rímpatela Nos atajos, brotinoso ¡Me acerto, me acerto, me acerto! ¡P***, bájate! ¡A la m***! ¡Que lo tengo! ¡A la m***! ¡ISEPECHA! ¡Especa, especa, huele! ¡Especa, especa, especa, especa! ¡Especa, especa, 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 especa! ¡Ay, p*** de mierda! ¡Me importa! ¡Aaah! Por aquí me cagan las viejas que me van a estar entornando a tu hijo Igual chiva, ¿verdad? ¿Cómo está mamando también? ¡No mames! ¡Cuanta pena! Ahí está, vamos a lanzarle ¡Ah madre! Buen pinche vieja a nadie para andar mamando ¡No me hables culero! Todo el mundo da la chingada ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Lleven el material hacia el humo! ¡Ya Carmine! ¡Tranquilo wey! ¡Pinches emocionas puto! ¡Tranquilo! ¿Qué te dice? Despejado para extracción KR70 carga asegurada ¡Saca a tus chicos de aquí! ¡Los cubriremos! ¡Ya lo oyeron! ¡Es hora de decirles adiós! Buena mission max complete babies ¡Hemos encontrado oro! ¡Ah! ¡Seguimos! ¡Qué chido! ¡Pero de que nos íbamos! ¡Pero de que nos íbamos! Acto 1 capítulo 4 ¡Tenemos que examinar el almacén! ¡Y bueno! ¡El estadio! ¡Ah! ¡Claro! ¡El estadio! ¡No vas a hacer una peregrinación! ¡Sí! ¡Pinche vieja! ¡Solo quiero ser conscienzudo! ¡No parece muy seguro! ¡Vamos! ¡Atravesemos esto! ¡Cuando antes! ¡No me gusta! ¡No me gusta nada! ¡No se detengan! ¡Está culerísimo aquí wey! ¡Yo no me tendría que mirar esas pendejadas! ¡No! 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 ¡Ni de pedo! ¡Bueno! ¡Fue divertido! ¡Ah! ¡Oyen eso! ¡Veamos si alguien necesita ayuda! ¡Ah! ¡Sí! Diría que necesitan apoyo! ¡Ayuda de supervivientes! ¡No mames! ¡Me caga este nivel! ¡Aquí siempre me mataban wey! ¡Quita perro! ¡Quita perro! ¡Cuidado con lo que lanca y mejor! ¿Qué pedo con ese? ¿Cómo quieren que nos matemos? A ver si matamos los tallos wey A ver si matamos los tallos wey A ver... Dime que los tallos se tienen las... Es que no le hago las bolillas wey De nada, no tengo... ¿Cómo puto aguanta ese cabrón? ¡Otro tallo! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya vete yo! ¡A la virgo! ¡Hacaso me mata! ¡Uy! ¡Hijo de su puta madre! ¿Vieron eso? ¡What the fuck! ¡Las boleros! ¡Ay venganme! ¡Karmay! ¡Karmay! ¡Me casco! ¡Me pendejo! ¡Ven pendejo! ¡Ven pendejo! ¡Ven pendejo! ¡Uy! ¡Ay hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames otra vez! ¡Karmay! 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 ¡Tira paro! ¡No te vayas! ¡Uf! 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 ¡Mira wey! ¡En vez de que me ayuden wey! ¡Karmay! 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 ¡Mierda wey! ¿Cómo me voy a hacer con ese cabrón? ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Nometo ya detecte jugar! ¡Estuvieron madernal en otro R.M. ¡Nos atrevan todo lo que tengo! ¡No cuántá más haré! se lo hizo bueno te cajo no mames esta perro ya me falta uuuu no se como lo hicieron me cago no mate no mate es hora de agarrar la hammer No me gusta el proceso de agarrarla Manta el otro pinche tallo Ya lo vi Primero el tallo Primero el tallo Al menos Agua No mames wey Genial Uy No 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 hay nada Fuck 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 Ah ya vi algo Ya vi algo Lo voy a agarrar Ah ya valiste Madre pinche moto asqueroso de mierda Larga pues hijo Uy ahí esta Necesito municiones Mames Atacarle a coste Pero atacarle a coste Ya se acaba el capítulo gente Vamos a ver si podemos Es que me ha acabado con el tallo Vamos a dar otro pinche Listo ¿Puedo yo? Si? Ah bueno si no se ve Vale No Os Otro pinche tallo Acabe por eso mamá Ahora que no se muere Cuál de ustedes es el siguiente Ah pinche botón Venga, venga, venga Vamos a hacer un tallo, bueno, bueno Pero bueno, bebés Déjenme nada más acabar con esto y yo intento acabar con el capítulo 3 Vamos a hacer un volto, 3 de volto Ya, ahora sí tengo una munición, verdad ¿Qué es esto? No sé, dame un vuelo para acá, jamás un bus Siempre, como siempre Vale, puto Ahí está No hay nada por acá, nada de arma, necesito arma Dame esa madre, que ama Hammerboss, Hammerboss, ¿dónde estás? Ahí está Ahí está, vaya Pero bueno, hasta aquí vamos a dejarle gente, vamos a poner pausa Espero les haya gustado, les dejen como dejar su like Suscribirse, vamos a ser prrrr Práxima capitala Cuídense, ex intentado No 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 No